¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a reducir términos semejantes. Para eso necesitamos recordar que términos semejantes son aquellos términos que tienen el mismo factor literal, es decir, que tienen la misma variable con los mismos exponentes. Para eso he planteado cuatro ejercicios. Entonces, veamos el primero. Me dice 4a más 3b menos 2a menos 5b menos 1. Vamos a identificar los que son semejantes. Es decir, aquí tengo un término con a y aquí hay otro término con a. Como no existe algún otro término que tenga solamente la variable a, pues vamos a reducir entre esos dos. ¿Cuánto es 4a menos 2a? Ahora, realizamos la operación entre sus coeficientes, es decir, 4 menos 2, 2. ¿De quién estamos hablando? De la variable a. Continúo. También tengo una b. Tengo dos términos en este caso con la variable b, que es 3b menos 5b. 3 menos 5 es menos 2 del factor literal b. Y nos sobra el menos 1. Como ese menos 1 no hay con quien operar, entonces queda igual. Por lo tanto, en este caso es 2a menos 2b menos 1. Aquí tenemos otro ejercicio. Pero en este caso tenemos un número antes de un paréntesis. Por lo que necesitamos multiplicar primero este número por cada elemento de mi paréntesis. Es decir, 5 por x, 5x. 5 por menos 2, menos 10, pero de la variable y. 5 por 3, 15. Lo mismo haré con el menos 4 del otro paréntesis. Es decir, tendré que multiplicar el menos 4 por cada uno de los términos del paréntesis. Menos por menos, más 4 por x, 4x. Menos por menos, más 4 por 2, 8. Menos por más, menos y 4 por y, 4y. Ahora sí voy a identificar los términos semejantes. Es decir, todos aquellos términos que tenga x, todos aquellos términos que tenga y y todos aquellos términos que sea solo un número. Entonces, 5x más 4x, eso me da 9x. Es decir, menos 10y, menos 4y, signos iguales, sumo y mantengo el signo, menos 14y. Y con los números sería 15 más 8, más 23. Y con eso está resuelto el segundo ejercicio. Veamos el siguiente. En este caso es un ejercicio parecido al segundo, solamente que tenemos que multiplicar por fracciones. Sin embargo, la metodología es el mismo. Es decir, tendré que multiplicar un medio por cada uno de los términos del paréntesis. Aquí con un tercio. Y acá con un cuarto. Entonces, me va a quedar un medio por 4. Eso es 4 medios, que sería 2. La variable x. Más por menos, menos un medio por 3. 3 medios y. Y un medio por 2 sería más 2 medios, es decir, más 1. Continuamos acá. Más por menos, menos un tercio por 2. Tendríamos 2 tercios de la variable x. Más por más, sería más. Un tercio por 4. 4 tercios de la variable y. Y más por menos, menos. Un tercio por 5. 5 tercios. Acá tendríamos menos por más, menos un cuarto por 3. Tendríamos 3 cuartos de la variable x. Menos por más, menos un cuarto por y. Un cuarto y. Y menos por menos, sería más. Y un cuarto por 3. 3 cuartos. Ahora vamos a identificar los que son términos semejantes. Tendríamos el 2x aquí, menos 2 tercios x, y menos 3 cuartos x. Con respecto a y, tendremos menos 3 medios y, más 4 tercios y, y menos un cuarto y. Y con los números, tenemos más 1, menos 5 tercios, y más 3 cuartos. Enfoquémonos en la x. En la x tengo 2, tengo menos 2 tercios, y tengo menos 3 cuartos. Realizo una suma o una resta de fracciones, recordando que tengo que sacar el mínimo como múltiplo. El mínimo como múltiplo entre 3 y 4. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Y tercera de 3, 1. El mínimo sería 12. 2 es como que tengamos 2 sobre 1. 12 dividido para 1, 12 por 2, 24. Menos 12 dividido para 3, 4 por 2, 8. Menos 12 dividido para 4, 3 por 3, 9. Y eso sería 24 menos 8 menos 9, sería 16 menos 9, 7 doceavos. Esto es con respecto a la variable x, es decir, que con respecto a esta x tendríamos 7 doceavos x. Vamos con respecto a la variable x, tengo menos 3 medios, más 4 tercios, y menos 1 cuarto. En este caso, mínimo entre 2, 3 y 4, también va a ser 12. 12 dividido para 2, 6 por 3, 18, negativo. 12 dividido para 3, 4 por 4, 16. Y 12 dividido para 4, 3 por 1, 3 negativo. En este caso, sería menos 18 más 16, menos 2. Y menos 3 sería menos 5 doceavos. Esto es con respecto a y, es decir, que me quedaría menos 5 doceavos de y. Y ahora los que son números. Tendríamos 1, menos 5 tercios, y más 3 cuartos. Nuevamente, mínimo común 12, mínimo común múltiplo 12, aquí es como que tengamos 1 sobre 1, 12 dividido para 1, 12 por 1, 12. 12 dividido para 3, 4 por 5, 20 negativo. Y 12 dividido para 4, 3 por 3, 9 positivo. 12 menos 20, menos 8 y más 9, me queda 1 doceavo. Esta no tiene letras, es decir, me quedaría más 1 doceavo. Y esa sería mi respuesta para este ejercicio. Y por último, vamos a identificar los términos semejantes. ¿Cuáles son aquellos que tienen x cuadrado? Este y el acá. ¿Cuáles son los que tienen y cuadrado? Este y este. ¿Cuáles son aquellos que tienen x y? El de aquí, el de acá, y me queda este 1 solito. Enfoquémonos en los que son x cuadrados. Tendríamos 3x cuadrados más x cuadrados, sería 4x cuadrados. En y cuadrado, sería 4y cuadrados menos 2y cuadrados, sería 4 menos 2, dos positivos de y cuadrados. Con respecto a xy, tendremos menos 5, menos 4, sería menos 9, xy. Y el 1, como está solo y no hay con quién operar, pues ponemos igual, más 1. Y esa sería mi respuesta. Espero que les haya servido de muchísima ayuda. Les dejo planteados ejercicios para que ustedes los resuelvan. ¡Gracias! ¡Gracias!